Bueno y vamos con la guerra de la gente Después de verla Estamos peleando con la boza Y todos los perritos ahí Así que ahorita vamos a pelear Real Madrid vs Barcelona Que les parece En pocas palabras Este es el clásico Es el clásico, es el clásico señores Y vamos dos Dos jugadoras Y son días porque dos contra tres Pero dos jugadoras famosas Y tres perolinas De la UEFA Entonces les vamos a demostrar A ver A ver cuantos goles Ronaldinho 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 porque siempre es así una presa Ah pues como Que hace el equipo de Barcelona El amor de Messi Y Abelito Abelito va a ser quien Ronaldo Cristiano Ronaldo El chucho Cristiano Ronaldo No como le dicen esto Ah pero bien Yo quiero ser este Yo quiero ser Abelito No Ronaldo Yo quiero ser alguien Yo quiero ser la portera Yo quiero ser alguien en la vida No es que la vida quiere ir Iker Cabotilla Quiero ser Iker Ay si Yo quiero ser Iker Mami y mi mami va a ser Que va a ser mi mami La portera La portera La vamos a poner No va a haber portera Y cuáles son las porterías Aquí de atrás Y aquí una piedra No es que la verdad La verdad muchachos Vamos a jugar así un club bonito Al estilo como lo vamos Antes Cuando quedáramos unos chiquillos Todavía Este Este va a ser la corte Y es que antes de empezar el partido Le queremos Como dijimos Real Madrid Versus Barcelona Y pues en el Madrid Tenemos un Una nueva jugadora Y pues No, no, no Entonces vamos a ir 3 a 3 Este 3 jugadoras Ah Si una nueva jugadora No pues Este Lo que tanto esperaba Una nueva integrante Y está detrás Del Del telón Este cartel Les presenté Está detrás De aquí Así que les vamos a hacer la presentación Ella va a decir su nombre Cuántos años tiene Este De qué país viene Les presentamos el colchón de la Yasmin Entonces con ustedes Los tambores por favor ¿Quién será Frank? A ver a quién tienen ahí Un colchón No le peguen Si sale la 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 Ya va a estar repintada La silueta La Yasmin En ese colchón ahí Se le va a caer el telón Antes del tiempo Trátenlo con cuidado Ya no aguanto Mi mano Hola Mi nombre es Irma Y espero que les gusten los videos Que le voy a caer el telón ¡Bum! ¡Bum! Y entonces ¡Bum! 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 Entonces No, espérense Que la Irma Diga A qué hora Van a quitar el telón Soy yo De paquete De paquete Norma En uno, dos y tres Vamos Desde Chile ¡Tarán! ¡No, no integrante! ¡La nueva integrante! ¡Es ella, gente! Hola, mi nombre es Sandra Elizabeth García Méndez Me gusta que me digan Sandra ¿Cuántos años tiene? Tengo 16 años ¿Qué es lo que le gusta hacer? Usted viene decidida a todos Pero más que todo ¿Algún deporte favorito? Jugar pelotas ¿Cuál sirvieron? Ella es con la que juega también Con nosotros en el equipo De nosotros Es compañera de nosotros De equipo Y va a ser compañera de nosotros De grabación De canal Y pues solo a ella La presentamos Porque la otra todavía No se anima Así que viéndola a ella Tal vez como son vecinas Va a ser convence Y pues por ahorita Ella va a andar Y pues como dijo Ella anda en los partidos De las águilas Ya la han visto algunas veces ahí Y hoy la van a ver aquí Y la van a ver más seguido aquí Ajá, la van a ver Así que Bienvenida Así que Le vamos a dar la bienvenida Bienvenida ahí Bienvenida 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 Así que ella va a ir con el equipo Con el Madrid Y el Barça Y el Barça Y el Barça Y el Barça El Barça El Barça No, pero entonces No sé Vamos a jugar Pero no Creo que van cuatro contra dos Tres y tres Porque, o sea Abelito es de los dos equipos Vamos a ir nosotros tres Y ustedes Bueno, va a ser Real Madrid Versus Barcelona En las aventuras en familia No, pues en aventuras en familia Así que no se pierda El partido Que nos vamos a echar ahorita Los que van a tirar Porra Saquen a la que anda dando agua Me van a meter presa Por el maltrato animal Ocho años de cárcel Por maltrato animal Y el pago de ¿Cuántos? Siete Vamos a dar beneficios Pero que se vengan Y ya pues Que se vengan Y que vamos a ganar Si ganamos Una buena verificación La barra pues Aquí está la barra Yo regalé hasta la muerte Ya me grita Ya ¿Quiénes vienen ahí? Ay, vienen Las nuevas integrantes Las nuevas integrantes Vienen desde Houston, Texas No hombre Usted no para Maryland Las estaba mandando pues Para Maryland Las estaba mandando usted Ah, sí Cierto Y para Maryland Las estaba mandando Qué rápido volvieron De Estados Unidos Ay, como con viajeros Con el viajero Las están mandando Sin querer Queriendo Y con ustedes Las reinas De los sapos latinos No se quieren bajar Mejor día Naomi Hoy sí Vaya Desde Houston, Texas Como ustedes Las nuevas Como ustedes La rastra La rastra La rastra La buque Bienvenida La rastra La rastra Hasta las nubes Con ustedes La rastra La rastra La rastra Que traigo Y con ustedes La otra Que va por allá Huyendo Betty la fea Ya me bloque Porque vengo La fea ¿Dónde estás? Betty, Betty Bueno, pues seguimos Así que en el próximo video No se lo pierdan Vamos a ir Real Madrid Versus Barcelona Así que Va a estar bueno Ya peleó el Barça Así que Barça Barça son ellos tres Y Real Madrid Somos yo Mi mami Y la nueva integrante Que es Sandra Sandra Le gusta que le diga Sandra Así que No se pierdan El próximo Bye Bye Bye